Y ahora nos vamos a Jujuy porque hasta allí viajó una delegación de referentes y referentas de derechos humanos, de organizaciones gremiales y también de organizaciones sociales para exigir la libertad de Milagro Sala que ya lleva casi 2100 días detenida y también para pedir por la libertad de los otros militantes de la Tupac Amaru. Sí, como decías, hoy esa delegación se reunió con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Jujeño allí dentro de las cuestiones que fueron conversando, charlaron sobre la falta de cumplimiento de la legislación que está llevando adelante este organismo y la justicia en general en Jujuy y a su vez la situación del lawfare en la provincia. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Javier Nieva, él es integrante de la Tupac Amaru, él se encuentra detenido desde el año 2016, actualmente en prisión domiciliaria. Javier, antes que nada agradecerte muchísimo por este tiempo que nos das y pedirte si podés contarnos un poco cómo fue tu laburo en la Tupac Amaru, qué fue lo que hiciste allí y bueno, contarnos un poco de vos en ese día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Bueno, contarles que nosotros, como muchos compañeros y compañeras organizados por aquellos años después del 2001 y la catástrofe económica que había dejado el gobierno de la Rúa, pudimos organizarnos en barrios y salir adelante con copas de leche, merenderos, hasta que llegó el gobierno de Néstor y formaron las cooperativas. Digo, se formaron organizaciones sociales en toda la provincia, cooperativas y trabajamos en la construcción. A partir de allí empezamos a cumplir muchos sueños, pero sobre todo a recuperar la dignidad de muchos compañeros y compañeras que estaban excluidos y en el olvido. Eso como empezar a contarte un poco de la función de las organizaciones sociales que por cierto somos producto de los malos gobiernos, no existimos así porque sí. Por eso teníamos la necesidad de recuperar la dignidad y empezamos a trabajar. Y hoy nos encontramos detenidos todavía porque creemos que el poder, estamos convencidos, no es que creemos. El poder nos trajo a la cárcel, nos dejaron presos sin una causa justa, porque no somos culpables de todo lo que se nos recusa, pero sí somos culpables de haberle tocado los negocios a los empresarios, a los que más tenían en aquellos momentos. Deshicimos negocios importantes de empresas con el Estado y eso le molestó muchísimo. Y sobre todo, incursionar en la política como lo hizo Milagro, también fue un golpe muy grande para los sectores más poderosos. Javier, ¿cuál es tu situación legal hoy y cuáles son las causas por las que estás detenido en prisión domiciliaria? Hoy me encuentro con una condena no firme todavía. Me dieron ocho años por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Y estoy en los casi cinco años detenido y dentro de poco voy a cumplir los dos tercios el 26 de marzo para poder gozar de una libertad condicional, que es el sueño, ya que no podemos recuperar la libertad completa y sentimos que el Estado nos dejó en un total abandono. Por lo menos soñar con recuperar la libertad condicional en algún momento. Un sueño que se nos hace muy difícil a todos los compañeros y compañeras hoy detenidos, porque muchos de ellos cumplieron, ellas cumplieron los dos tercios de la condena y la justicia jujeña no los deja en libertad, aun cuando son derechos que están garantizados en leyes, como la 24.660, y todavía no pueden gozar de esos beneficios. Es por eso que hoy tuvimos compañeros y compañeras de distintos sectores y espacios, como Luis de Liga, José Yulman, Zahida, Maruc y otro grupo de compañeros y delegaciones que acompañaron para tener una audiencia con el Superior Tribunal de Justicia en reclamo a estos derechos que no se están cumpliendo. Javier, consultarte ahí, bueno, nos mencionabas recién esta reunión que tuvo lugar en el día de hoy, y preguntarte ahí si pudiste tener noticias de cómo fue esa charla, qué impresiones se llevaron, qué es lo que dijeron los integrantes de este tribunal tan polémico allá en Jujuy. Sí, sí, por supuesto, pude hablar con José Yulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, con Claudio Yacoy y Zahida Maruc, que me trajeron la noticia de la reunión que tuvieron, y que fue bastante bienvenida, como quien decirlo. En realidad sentimos los compañeros y compañeras que no esperaban este pedido. lo que sí dijeron que van a rever el tema. Y tenemos la plena esperanza que puedan lograr la libertad condicional de estas compañeras que ya están pasadas de la condena de dos tercios. En el caso de Graciela López, por ejemplo, una compañera que cumplió el 20 de septiembre del año pasado y todavía no le dan la libertad condicional, es una exageración. Y así como ella, en la misma situación se encuentran María y Adriana Condorí, Graciela López, Margarita Cabana, y la compañera Shakira. Esperamos que el Superior Tribunal de Justicia baje una línea directa al juego de ejecución de la pena para que estas compañeras puedan lograr la libertad condicional. Javier, vos antes mencionabas un abandono por parte del Estado. Bueno, te queríamos preguntar, desde un análisis más político, ¿por qué pensás que es posible que aún hoy estemos hablando de presos políticos en Argentina? Y antes que llegue un gobierno popular como el de Alberto Fernández y Cristina, nos sentimos presos, rehenes, secuestrados por el poder, por la derecha, por la oligarquía, por los más poderosos. Y siempre tuvimos la ilusión de que cuando llegue un gobierno popular nosotros recuperábamos la libertad. Cosas que no se pudieron dar hasta el día de hoy. Por eso que sentimos un abandono. Pero no solo porque no nos dieron la libertad, sino también porque sentimos que compañeros y compañeras de nuestro espacio político, el frente de todos que llegaron a ser funcionarios y se colgaron una foto de Milagro en el pecho pidiendo y reclamando la libertad. Solo fue una campaña y después se olvidaron de nosotros. Había una consigna, un eslogan de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que dice la Liga no le suelta la mano a nadie. Y nosotros hoy sentimos que el frente de todos tiene un eslogan totalmente distinto, ¿no? Como que el frente de todos le suelta la mano a todos. Y fuimos compañeros y militamos y trabajamos para reconstruir la Argentina como hoy dice Alberto, que nosotros trabajamos mucho antes en los 2000, 2003, cuando llegó Néstor. Y sentimos que estamos totalmente abandonados por el Estado, por el gobierno, por la política. Reclamamos y pedimos a gritos que la política nos encarceló, que la política nos libere. Javier, consultarte cómo sigue la situación legal para ustedes en el futuro. ¿Qué es lo que esperan que pase ante la justicia y qué instancias les queda todavía para resolver? Primero esperamos con ansia nuestra libertad. Nuestro futuro está en las manos si la política no quiere intervenir en nuestras detenciones arbitrarias, como lo dijo Alberto, para no llamarnos presos políticos. Primero, quiero decirte que nos encontramos en manos de la Corte Suprema. Una Corte Suprema tan cuestionada por estos días con la renuncia de Jaito Menolasco y sentimos que estamos abandonados. Por eso reclamamos y pedimos nuestra libertad. Hace más de un año y seis meses que se presentaron el recurso de queja en la Corte y seguimos los expedientes. Ya pasaron por las oficinas de cada uno y de los jueces y juezas de la Corte Suprema y no tenemos respuesta. Queremos una respuesta inmediata para poder tener otra opcionar y así llegar hasta la Comisión Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Javier, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a seguir atentos a lo que siga ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias.